Por supuesto que sí vemos una ineficacia en los servicios de salud de nuestro estado y esperemos que no vaya a sucedernos una situación como la de Chiapas. Y yo considero que el sector salud debe dar una información detallada de cómo se encuentran los bancos de vacuna que se le están aplicando a todos nuestros niños en nuestro estado. Yo creo que es una preocupación que sí nosotros debemos exigir, que el sector salud nos informe qué vacunas se le están aplicando a nuestros hijos porque finalmente eso nos daría una tranquilidad para que nosotros llevar con toda la confianza a nuestros hijos a los centros de salud para que les apliquen las vacunas. ¿Sabe bajo qué condiciones llegan a la zona unígena, a la zona sierra? Por supuesto que sí, vemos que hay caravanas de la salud, que hay mucha infraestructura, que se está haciendo infraestructura pero que vemos que finalmente no hay el personal suficiente para atender los servicios de salud de nuestro estado. No es posible que una persona que necesita unos análisis tenga que ir dos o tres veces para que le puedan sacar unos análisis. Así que cuando le toca sacar los análisis está más de cuatro o cinco horas para que le puedan tomar la muestra y que finalmente todavía tiene que regresar a las tres o cuatro de la tarde después del resultado. ¡Gracias!